Que es una misuela, mocinero, mocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Ay, trabado en el campo Tanto me doy una mania que no haya en España que quise ver Nací habrá dado un buen condimento que está superior Que el futuro no me gana, porque quiso la mano de barato Y me paso la semana, y me paso la semana Con el huevito de volatón, mocinero, atiende bien la cantera Y me paso la semana, un arroz con la misfera Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Ay, trabado en el campo ¡Trabado en el campo! ¡Delicante! 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 ¡A la cantinera!